¡Suscríbete al canal! 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 25 enemigos activos, a matarlos a todos UAV enemigo activo hostiles en el área, hostiles en el cielo se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura hostiles en las estaciones de suministros regresamos a la primera línea, ve por ellos cuidado a tu seis, el resurgimiento ya no será posible UAV enemigo activo gestión finalizada, los precios volvieron a la normalidad UAV enemigo activo se está avanzando no se puede ver ¡Suscríbete! ¡Ostines entrando al área! ¡No hay segundas oportunidades! ¡Resurgimiento desactivado! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Suscríbete! ¡Quedan diez! ¡La victoria está cerca! ¡Ahí viene el gas! ¡Suscríbete! 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 ¡Quedan cinco! Gas aproximándose, marcando nuevas zonas seguras. Las zonas están muy cerca. Ataque aéreo, cuando quieran. Aquí, Fénix 3. Ataque en camino. Dosechas lo que siembras. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Ataque exitoso, objetivo impactado. El gas está avanzando. Estás acercándose. Reubica a la zona segura. El gas está avanzando. Todos los equipos que hicimos fueron eliminados. Lo hicimos bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.